...y aragonés entre todo el grupo y después situaremos la J de los pueblos de Tarazona y la comarca del Moncayo. Gracias. Gracias. Si me vienes a rondar yo no sé quién es mayor. Si me vienes a rondar la sangre se ve alborotar cuando te siento tocar. Cuando te siento tocar yo no sé quién es mayor. Por mi guitarra y el pastor nuevo vengo a decirte marita lo que te quiero. Lo que te quiero tú bien lo sabes. Hay en el mundo un cariño que nos iguales. Eres un calabrero que sabe conquistar pero nunca me dices me quiero casar. Que me quiero casar que no me gusta a mí y a mi lado contigo serás muy feliz. Te volviendo a casar pura y avisarías a cristal que repiten las campanas que a bodas pueden tocar. Y a bodas pueden tocar. Y a bodas pueden tocar. Vengo rindo a casar pura y avisarías a cristal. ¡Vengo rindo a casar pura y avisarías a cristal! ¡Vengo rindo a casar pura y avisarías a cristal! ¡Vengo rindo a casa en casa en casa en casa! Gracias.